... Para tener una idea mejor formada de quién era esa chica que crecía en San Telmo, nos pareció que... Ella dijo, en cualquier momento. Terminó el TV diciendo, nos vemos en cualquier momento. Sí, es cierto, y buscamos ayuda. Sí. Y en cualquier momento es ahora. Llega Alejandra, Iyer, muy Fabián, sus amigos. Bienvenidos. Bienvenidos a la vida. Bienvenidos a Gracias por Venir. Hola. Gracias por venir. Adelante. Amigos. Mío. De adolescencia. Willy. Gracias por venir. ¿Qué haces acá? Tomen asiento. Ay, yo también. Mi mejor amiga de la infancia. Mi vida. El Tano. Tano, desmaquillaron. No te digas. No te digas. Es esa para la Fox. No lo tenías que decir. No digas que somos del barrio nosotros. Somos del barrio. Maquillados nosotros. Vos también te maquillaste los labios. Por vos todo. Por vos. Todo por vos. No, a mí me dijeron que un poquito pediste vos también. Sí, sí, sí. Pedí un poquito. Me estaba gustando. Me estaba gustando. Nos sacaron fotos todos. Nos sacamos fotos. Ay, no, chicos. Lástima que no se va a entrar nadie. No, no, no. Esto es entre nosotros. Menos mal. Esta es mi gente. Es tu gente. Alejandra es mi amiga de... Bueno, yo lo contó todo ella. Y ellos son mis amigos de la adolescencia. Nuestros amigos de la adolescencia. Sí. Yo en ese momento tenía un novio. Estábamos hablando hace mucho que era amigo de él. ¿De qué se reizó? No, no. Todavía no dije nada. Tenía un novio que era amigo de ellos. Y después se hicieron más amigos míos que del novio. Así que el novio ya se casó. Se fue a vivir otro planeta. Y yo me quedé con ellos y con Ale, por supuesto, de toda la vida. La verdad de la minanesa. ¿Cómo era Moni de chica, adolescente? Antes de ser esta artista. Un varón más. Un varón más. Sí, estaba siempre con los otros. Era uno, un varón más. Era el tan... Uno más de la barra. Yo sé. ¿Hacíamos pulvito todo? Ale, ¿quién era más brava de las dos? Con los chicos. No, la dos igual. La dos igual. No, no, no. Díganme la verdad. ¿Para qué lo apuntamos? Y ya sabés. Ya sabés por qué. Más brava con los varones. Ella tenía los pibes más lindos. No, no, brava. ¿Brava de varones o de...? De varones. Con los pibes. Ella tenía los más lindos del mundo. Sí, se pelearon. No era nuestro caso. No, no, no. No eran ellos, ¿eh? ¿Cómo? Soy testigo que se pelearon por uno. Se pelearon por uno. ¡Ya! Me interesa mucho saber... ¿Quién es? ¿Quién es un chico que se llama Walter? Uno que se llama Walter Chaca. Pero ahora se está enterando. Si no está bien, no es una centena. Lo que me quiero enterar yo es lo siguiente. Divina. Las dos se pelearon por el Chaca. Chaca le dio bola a ella. El Chaca compró ya. Claro, compró acá. Saludos, Chaca. Pero pará, te voy a decir una cosa. Igualmente, de las dos, ella era como la más buena, la que siempre tenías un problema y ella iba. Yo era más como, bueno, mira, si te es un problema, a esta hora yo no voy a poder... No te lo puedo solucionar. Yo, claro. Pero era más tímida, era más como reservadita en cuanto a los chicos. Tengo una pregunta y una prueba. Uy, bueno. Una prueba de... La pregunta es sencilla. Pero me interesa porque en aquel momento era muy difícil imaginar cuál iba a ser el futuro artístico de Mónica. Tano, podés hablar. Chicos, ¿había algo en ella? ¿Había algo en Mónica que a vos, por ejemplo, Tano, que es cierto, aún no hablaste, te podía de alguna manera hacer intuir que era especial, que iba a ser un camino... Ella en algún momento nos dijo que ella iba a llegar a ser famosa y uno la veía que el empuje que tenía decíamos, y sí, iba a llegar porque como lo hice convencida, iba a llegar y era obvio. Vos a qué edad quedaste embarazada. 18. 18. ¿Sabés qué? Muchas veces leí en entrevistas y una vez me lo contaste a mí en la pregunta animal, o sea, decís casi de una manera automática que al quedar embarazada de tan joven como que casi no tuviste adolescencia, como que creciste muy rápido. Yo me acuerdo del momento en que me lo dijiste porque fue muy fuerte en aquella nota que me confesaras esto. Y hoy tengo para vos la prueba de que estabas equivocada. A ver... Porque vos siempre contás eso. Como que casi no tuviste adolescencia. Y yo tengo acá una prueba extraordinaria. Que está amarilla. Ay, Dios mío, ¿cuántos años tengo? 100. No, pero ¿sabés por qué divino esto? 25, mi amor. Hermoso. Porque la candidez que tiene esta carta que le escribiste a la mamá de tu amiga es la candidez de un adolescente. Yo te voy a dar acá la prueba de que todo fue muy rápido, pero que tuviste tu buen tiempo de jugar a la nena que se quiere ir de viaje y hacer una travesura. Le escribiste a la mamá de tu amiga. Esta es tu letra. Esta es la misma carta. Te escribo, querida, ¿cómo se llama tu mamá? Ana. Ana María. Ana María. Es lo único que no se entiende en la letra. Todo lo demás está bien, pero porque está tachada. No sabía cómo ponerla. Ahí estoy. Querida Ana María, escribiste un día. Qué bien. Te escribo para preguntarte si la dejás a Ale ir a Mar del Plata conmigo en el jueves 23 a la tarde o el jueves 24 a la mañana. Yo voy a tratar de convencer a mi mamá. Para que podamos irnos el jueves a la tarde para que Ale no falte al colegio. Ay, 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 ay. Ella tendría que faltar el viernes, nada más. Y el lunes, como yo. Te lo pido, por favor, que la dejes porque nos darías una alegría enorme. Ale prometió subir todas las notas y yo también. Esta carta es tuya. Qué divino. Qué buena idea, chicos. Lindo. Qué bueno. Esta es mi letra, así, evidente. Sí, claro. Y aparte dibujé un kitty. Dios, no sabías qué hacer para que te dejan ir de joda a Mar del Plata, ¿no? A mí nunca levanté las notas. Kitty espantoso. Escúchame, fin de emp. Espantoso fin de emp. Y además, cuando yo firmaba, decía a todo el mundo que firmaba, yo siempre estoy hablando y escribo papeles. Guardalo, que algún día va a valer mucho. Le decía a esto. Estaba enchiflada. Solo me queda saber si las dejaron ir a Mar del Plata. Sí, sí. Bien. Muy bien, vamos. Sí, íbamos a Mar del Plata. A mí me gustaba un chico en esa... Y a él, a ella otro. Todos. A todos nos gustó un chico. ¿A quién no le gustó un pibe alguna vez? No, la verdad. Te digo, ya estamos, televisión. Te digo, para ser un varón en cuerpo de mujer, algunas cosas tenían muy claras. Tenían muy claras. Sí, sí. Por supuesto, hay algunas hormonas que están dando vuelta ahí femeninas. Yo les quiero agradecer muchísimo por estar esta noche acá. Espero que se queden para...